Ya tengo de dudas. Izquierda o derecha? Derecha. Vamos a ordenar la ortodéficamente de la A a la Z. Sí, bajando de la Z. Yo soy un apellido. Ah, apellido. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Se watch! ¡Barrita! ¡Baj! ¡Venga! ¡ colleague! ¡Venga! ¡Hay caído! ¡Caí, caí! ¡Bien! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estáis perfectos ya? ¡Vamos! 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 ¡Porque me ha costado cogerlo! ¡Pásadito! ¡Vamos a pasar! ¡Por favor! ¿Cómo te llamas tú? ¿Real? ¡Joder! No, pero ¿un nombre cómo era? Nadir. Nadir. ¿Nadir o Nabil? Nadir. ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Por apellido! ¡Venga! ¡Este todavía no ha llegado! ¡Ya está! ¡Oye! Es que el alfabeto lo tiene chungo, ¿eh? Hay gente que tiene chungo el alfabeto. ¡Ahí! Entonces, apellido. López. López. Marina. Martín. Moreno. Muñoz. Navarro. Nogales. Mascual. Peinado. Ponce. Prieto. Real. Rodríguez. Tomás. Digo, Romero. 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 Riz. 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 Sánchez. Soto. Termeño. Muy bien. Oye, pues sí. Avís a vio al final, avís a vio a ordenar, ¿eh? Once minutos, once minutos más. El récord lo que es, es que hemos tardado once minutos, ¿eh? O más de lo que teníamos pensado. O sea, lo que es rapidez, ¿eh? Lo importante es culminar. Lo que es rapidez, ¿eh? Es una cosa increíble. Bueno, pues aprovechando que estáis aquí en este lado, vamos a mirar para el otro. Bien, vamos a mirar para este lado. Vamos a mirar para este lado. Y... Que no, ¿qué? No. Vamos a ver. Es solamente que vamos a hacer una pequeña cosa, y es que vamos a ir. Nos vamos a ordenar, pero para el otro lado. Pero lo vamos a hacer de otra forma, que va a ser... Vais a ir corriendo hasta lo alto de la pared del pabellón. Tocáis la pared del pabellón, ¿vale? Y bajáis, pero no podéis pararos. Vale. O sea, tenéis que... Donde llegáis, tenéis que subiros. ¿Lo entendéis? No. Sí. Pero nos tenemos que ordenar de lado a la locita. Sí. Claro. ¿Cómo, cómo? Eh... Eh... Elena. ¿Elena? ¿Elena o no? No. Me he equivocado. No lo vean, no lo vean, pero... La cuestión es que, vosotros... Eh. Vosotros, soñáis allá arriba. Bajad. Y donde está allá, él, él no se va a equivocar, porque tiene que ponerse el principio. Y el principio no, pero se pone aquí, al final. pero todos los demás tienen que ver con quien estaba ahí el ala a la z de aquí a allí yo marco por el derecho preparados no salgáis por aquí bien prima preparados ¡Ya! ¡Ya! ¡Tenéis que tocar arriba, tenéis que tocar arriba! ¡Arriba! ¡Los, tres, tres! ¡You, tres, tres! ¡No, por c teens, no tieneIat! Ese fue el alielis! ¡Muy bien! Un equipo, no sé. No, Chico le encantó, ¿eh? Chema tiene la idea. ¿Que te hemos hecho subir 200 seguidores? Es que... Había que compensarlo mal, no le hemos hecho. Un punto mal, ¿no? Un punto mal. Un gallifante, un gallifante. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese punto mal Lo vamos a corroborar, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? O sea, fantástico. ¿Qué nota sacaste tú en anatomía el año pasado? Un 6. Concretarla, si es un 6, pues tú dices un 6,1 o 6,2, lo que tú creas. Pero aunque no me digáis, pues y pico, no. Número. 6,65. 6,1. 5,2. 8,5. 3,9. 7,2. 7,3. 5,2. 6. 8,5. 5,3. 7,2. 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 7 pues ya está entonces veo que sois unas máquinas que todos habéis probado anatomía que se os daba bien y entonces si a todos se os daba bien anatomía supongo que todos los conceptos y eso que hice en anatomía del año pasado son básicos y que los conocéis sí, básicos vamos a preguntar ahora sobre anatomía así que poneros así que se os vea todo vamos a hacer un repaso de las partes de nuestro cuerpo de las articulaciones y medio está en posición anatómica ahí posición anatómica muy bien pues no era todo es posición anatómica muy bien muy bien no valía para nada pero está bien capoca está bien capoca entonces se me había ocurrido pero ahora no quiero cosas más sencillas por ejemplo quiero que subáis la mano derecha y pegáis solamente el dedo índice hacia arriba eso sí muy bien y todo con la derecha vamos a tocar la punta de la nariz o sea que no es aquí ni 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 aquí pues ahora quiero que os toquéis con el índice de la mano derecha el punto articular del codo de la brazo izquierdo codo, codo No te entiendo bien. Ah, quien está tocando, ¿cuál va a ti? No lo ha sido tú. No lo ha sido tú. Está grabado. Está grabado. Luego lo ve. Pero seguimos en la maní o no? No lo ve, pero seguimos en la maní o no? ¿Tiene que seguir tocarlo? No, no, no. No le ha dicho nada, no lo he dicho nada. No, le pone al pie de la letra. Ahora el otro, con el pítice de la mano de pie. El codo es la mano de pie. El punto al píceps. Y ahora probad. Mirad cómo se mueve. Si lo pones por encima, ya está haciendo un corte de mano, mejor te lo vas. Muy bien. Perfecto. Abriendo la píceps, todo bien. Pues hay alguien que se desvoca el hombro y el codo. Cosa de tipo, pero bueno. Seguro que sois capaces de tocaros el punto articular con los dos dedos. No, mejor. Con el dedo índice de la mano derecha, el lóbulo de la oreja derecha. Y con el índice de la mano izquierda, el lóbulo de la oreja izquierda. El vuestro, el vuestro del compañero. Y es que en la otra clase había los que querían tocar el del compañero. Un ángel. No hemos visto mordiquetas ni nada. Un ángel. Un ángel. Un ángel. Una pasadita por encima. Un ángel. Bien. Ahora nos vamos a tocar. He visto que todos tocais aquí. Ninguno mete dentro de la oreja. Y nada. Y sus hijos. Ahora... Tienes que toqueis con el índice, el punto articular de esto mismo. Cada uno. El índice 4. Sí, los dos. Cada uno a cada uno. Y ahora veis que es justamente el momento de que pase por dentro. No, no, lo dejamos, lo dejamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se ha levantado rápido, eh. Se ha levantado rápido. Se ha levantado rápido. Muy bien, punto articular de la rodilla, muy bien, y ahora punto articular de la cadera, muy bien, punto articular de la cadera, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, punto articular de la cadera, fantástico, como todos los años, todos han fallado, todos han fallado, porque sobre todo habéis visto que cuando estáis tocando el codo, hay movimientos, probadlo, hay movimientos, ahora decirme aquí, tocando aquí, lo que estáis tocando, qué es lo que se mueve, que me diga qué dos huesos se mueven ahí, ninguno, porque es que eso no se mueve, no es ninguna articulación, y he hecho punto articular de la cadera, y lo que tenía aquí es la espina ideaca ante lo superior derecha, y espina ideaca ante lo superior izquierda, lo sabe muy bien el chico, este, ¿cómo es que un hombre? Alvaro, porque sacó un 8,5, más 7, 7, era la 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 18, 9, 8, 9, 9, 10, El enlace temporal. Y donde tenemos la cadera, todo el mundo es aquí, en medio del culo, aquí esto que es el trocante, que es donde veis que es el movimiento. Esto se está moviendo, no, la cadera es esto. Sí, sí, probad, probad. No digo que busquéis el hueso en el compañero porque lo mismo aquí nos animamos mucho. 24, 24. Aquí, aquí, aquí. Vosotros mirad que ahí hay un hueso, ese es el trocante mayor, que está justo, que es una parte del fémur y aquí es el que está al lado del cuello del fémur, que es cuando dice, mi abuela se ha roto la cadera. Y dice, ¿por qué ha estado aquí empapando? Porque aquí esto es como se va a romper. Y no, es que aquí el hueso se rompe. ¿De acuerdo? Pues muy bien, os veo con esa actitud tan increíble y eso, pues ahora lo que vamos a hacer. Lo que podemos hacer rápidamente, rápidamente, nos vamos a poner, vamos a numerarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Dos. Dos. Tres. Dos. Quince. Hace siete. Tiene siete. Tiene siete. Tiene siete. Veinticinco. Veinticiete. No se que vamos a hacer consigo, Navey. Ahí está, Navey. ¿Tú que prefieres este lado o este? Este es este lado. Pues la chumba todo ahí. ¿Extra? ¡Extra! Pues dónde haces este banco. Este lado. Bien. Entonces ya sabéis Tenemos Sony 41 a la de 45 Cuatro minutos Tener que poner Todo este grupo en ese banco Todo este grupo en ese banco ¿En qué banco? ¿Pero nos podemos bajar? ¿No? 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 ¿Por qué no se estáis uno encima de otro? ¿Por qué no se estáis uno encima de otro? ¿Que no cabemos? ¿Que no cabemos? ¿A cara de sintocar el suelo? ¿Cómo te vas? ¿Illos sentados? ¿Y los que no se suban a Bolondillo? ¿A Bolondillo? At idle El caballito. 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 El caballito.